En esta ocasión estamos en una ocasión especial, recibiendo el Año de Nuevo con Artes Granas. Estamos bien presenciando la bonita fogata que estamos haciendo aquí afuera de este vecindario, aquí nos está alrededor para aguantar el frío, ya que ahorita no está haciendo mucho frío que digamos, pero sí nos da el calor para aguantar toda la noche. Y aquí estamos, les deseamos a todas las personas que nos están viendo que tengan un bonito inicio de Año Nuevo para todos ustedes. Con ganas, que miren lo que van a hacer, que van a hacer, en qué propósitos tienen para tu nueva vida, que traten de sufrirlo, y aquí estamos, para toda la gente, estamos presenciando esta bonita fogata. Bueno, pues ahí tuvimos al narrador oficial, al Bonaicito. ¿Cómo te lo estás pensando, Bonaicito? No, aquí a todo dar con mi compa, mi compa Azul Tequila para todos ustedes, ya que somos un programa diferente, de dar las más buenas noticias de día a día, desde todo el año, hay para todos ustedes. Y sí, pues aquí estamos nuevamente con nuestra familia, gozando, más que nada, pues, referente al Año Nuevo, pues, para todos los seguidores, les deseamos un bonito inicio de Año Nuevo, y que, pues, tengan en claro todos sus propósitos para todos ustedes, ya que la vida es larga, pero el tiempo es corto. Palabras célebres de Israel, la vida es larga, pero el tiempo es corto. El informe del informe del informe del informe del informe fue la obra de Israel, la vida es larga, pero el tiempo es corto. Gracias por ver el video.